Rosita Pelayo comenzó su carrera como actriz en 1982 al formar parte del elenco de la serie de televisión Cachún Cachún Rarra. Desde entonces ha actuado en telenovelas como El pecado de Oyuki. 1988. Serafín. 1999. Abrázame muy fuerte. 2000. La fea más bella. 2006. Entre otras, también participó en películas como Cachún Cachún Rarra, una loca, loca, preparatoria, también llamada Estos locos. Locos estudiantes. 1984. La cual fue realizada por el éxito de la serie Cachún Cachún Rarra. En 2009 actuó en la telenovela Sortilegio. En teatro en la reposición del diluvio que viene en 1996 encarna a la famosa Consuelo que, llena de carisma y simpatía, agrada al público. Compartiendo escenario en esta reposición con Héctor Bonilla, Mariana Leví, Gerardo González, Marta Resnikoff y Luis Couturier. Actualmente presenta su monólogo No soy lo que soñé en el teatro Wilberto Cantón. La puesta en escena, escrita por Hernán Galindo, muestra la ocurrencias y confesiones de Concha, Rosita Pelayo, en el consultorio del Dr. Sigifredo Froilhound. Interpretado por Alfredo Barrera, la comedia cuenta con la participación de Lupita Sandoval, Carmen Salinas, Cecilia Gabriela, Tony Bravo, Rebeca Manquita, Rafael Inclán y Mario Casillas. A través de sus voces grabadas, asimismo presenta su programa de radio Tu Mundo Rosita Pelayo junto al actor Julio Arroyo. Por el portal web www.blogdfm.com